Esterilizar a un animal es sinónimo de responsabilidad y amor, ayuda a prevenir camadas inesperadas, sufrimiento y muerte. Sandra puso el ejemplo en la unidad habitacional La Guadalupana, llevando a cuatro perros en situación de calle a la jornada de esterilización del Ayuntamiento de Puebla. Traje cuatro perritos que son de la calle. Es que en la privada han ido a dejar perros desde cachorros y pues ahí se han ido quedando. Y esos perros pues se siguen reproduciendo y siguen teniendo más y así. Pero hoy desde las seis de la mañana me vine a formar. Dije, pasan porque pasan ahora sí. La unidad habitacional La Guadalupana, ubicada al sur poniente de Puebla, tiene un grave problema de sobrepoblación canina. Con la llegada de esta jornada integral se esterilizaron a 110 gatos y perros y muchos de ellos en situación de calle. Han llegado muchos ciudadanos con perros que aparentemente no tienen dueño y eso es algo muy importante y es algo que resaltar y que no lo habíamos visto en ninguna otra jornada. Normalmente la gente trae a sus mascotas. En esta ocasión estamos viendo que la gente está trayendo a aquellos perritos que luego le llamamos perros callejeros, que son perritos comunitarios y que esto va a evitar que exista una reproducción masiva e indiscriminada de animalitos, de mascotas. Las jornadas de esterilización gratuita llegan a las zonas más vulnerables de Puebla y se realizan una vez al mes. Y los daje pues precisamente para que ya no tengan bebés, porque pues sí, ahora sí que luego a veces pues sí, los que sufren son unos cachorritos. Vamos a continuar realizando estas jornadas. El llamado a la gente es que estén atentos a los medios de comunicación, a la difusión que vamos a tener, para que puedan llevar a sus mascotas y entren en este programa de control de natalidad. Sea un dueño responsable y esterilice a su mascota, o bien sigue el ejemplo de Sandra y ayude a los animales en situación de calle a tener una mejor calidad de vida al esterilizarlos. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.